Centenas de estudiantes y maestros de las preparatorias populares pertenecientes a la Universidad Autónoma de Guerrero realizaron una marcha que partió desde la Glorieta de la Diana Cazadora para conmemorar una de las matanzas más sangrientas en la historia de México. Durante la caminata sobre la costera Miguel Alemán, los alumnos lamentaron que a 46 años de dicho acontecimiento, los normalistas de Ayotzinapa continúan siendo víctimas de hechos violentos, señalaron que lejos de ser atendidos con diálogo en sus demandas, han sido atacados con balas. Es por ello que alzaron la voz, pidieron justicia y la aparición con vida de los normalistas que aún se encuentran desaparecidos. No estamos de acuerdo en la forma como los han tratado últimamente, donde los han ido asesinando poco a poco. Mientras el contingente se dirigió al ayuntamiento al ritmo del sonido de los tambores de la banda de guerra, el director de la preparatoria popular, Digna Ochoa, Arturo Guerrero Caballero, declaró que además prevalece la inconformidad con el gobierno municipal, porque no ha cumplido con la entrega de un millón de pesos anuales, que ya fueron autorizados por el Cabildo para beneficio de las preparatorias populares. Pues estamos exigiendo las zonas butacas y cosas que nos hacen falta, que nos ha dicho el gobierno que nos va a dar y no nos ha podido dar. La marcha de estudiantes y maestros en el marco de la matanza de Tratelolco ocasionó lenta circulación vehicular sobre la zona turística y la avenida Cuauhtémoc. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.